Curiosidades y más presenta Geraldine Bazán así fue su debut en el cine con película dominicana pues todo parece indicar que este año es para grandes proyectos y éxitos para la gran actriz modelo y madre Geraldine Bazán y no es para menos ya que en cada proyecto se entrega de lleno sin descuidar su rol de mamá de sus dos preciosas hijas que tiene en común con el actor Gabriel soto que son elisa y miranda Geraldine Bazán siendo una famosa actriz que participó en varias telenovelas mexicanas como por amar sin ley y la mujer de judas ahora se encuentra en un papel importante en la secuela del filme que león siendo una producción de la república dominicana que desea hacer inclusión de estrellas latinas sin embargo la secuela llamada los leones no recibió el resultado esperado según gustos de los espectadores ya que se criticó por generalizar los estereotipos de la comunidad latina y Geraldine Bazán habría sido arrastrada en ese problema por otra parte las críticas fueron silenciadas por la buena aceptación que tuvo el estreno en la república dominicana no me gusta ese tipo de cine que ayuda a perpetuar el estigma y los prejuicios ojalá en el futuro hagan proyectos de calidad que presenten el lado positivo de la cultura latina de igual forma los fanáticos de Geraldine Bazán y del famoso reggaetonero Ozuna se preguntan la llegada de los leones en méxico ya que apenas el 24 de enero llegará a cines de los eeuu tomando en cuenta que la temática de la película presenta un cambio de roles de los acontecimientos de su primera entrega Geraldine Bazán en el papel de cala es quien llega a cambiar la vida a don camilo león presentando la sensualidad de la actriz mexicana y siendo su debut en el séptimo arte algo que sin duda llegó en el momento justo para Geraldine Bazán quien ha decidido enfocarse a su carrera artística y tratando de llevar en paz los problemas familiares con su ex esposo Gabriel Soto sin duda el 2020 promete ser un mejor año para la celebridad por otra parte Ozuna se mantiene con popularidad en redes sociales por haber empleado su acento natural ya que es originario de puerto rico y muchos de sus admiradores esperan pronto verlo en el cine ya que tendrá una participación importante en la nueva película de rápidos y furiosos y tú qué opinas será que Geraldine Bazán logre levantar esta película o también será arrastrada por los malos comentarios nos gustaría saber tu opinión si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy Karla hasta la próxima